Body and Fit Mazatlán Por ejemplo, hacen dieta y ejercicio y se sienten estancadas, entonces necesitan un empujoncito extra, esto es el producto, este es el lugar indicado para que te des ese empujoncito y logres esas metas que te pones cuando te metes al gimnasio o cuando estás haciendo una dieta o simplemente te quieres cuidar. Recordemos que es un complemento, tenemos que cuidarnos pero esto te va a facilitar todavía más, el que luzcas perfecta en cuestión de tiempo como un mesecito yo creo que en ese tiempo pueden lograr el resultado que ustedes quieren, además de esto hay más productos que nos ofrecen dentro de Body and Fit Mazatlán. Claro que sí, tengo este pop que son para cabello, piel y uñas, la diferencia por ejemplo con estas y las gomitas es que estas son naturales completamente, no traen azúcar, no traen nada, únicamente se enfocan pues en ayudarte al crecimiento de cabello, piel y uñas y todo eso. Tengo por ejemplo también para ayudarte con la memoria, para que tengas más energía en el día, te ayudan a que tus días rindan más y mucho mejor. Oigan eso está padrísimo, yo sé que de repente como mujeres nos preocupamos muchísimo en lucir nuestras uñas perfectas, el cabello que siga saliendo más para que se vea abundante y esto está padrísimo que nos ofrecen para que ustedes puedan tener el beneficio ahora sí de lucir como gusten. Ahora por acá veo algo acerca de un café, cuéntame. Aclaro que sí, este café no tiene restricción, lo puede tomar cualquier tipo de persona y te ayuda también a bajar de peso, es termogénico, entonces te ayuda a que suba la temperatura del cuerpo para que empieces a eliminar la grasita. Oye yo encantada porque así como soy adicta al café, también me imagino que nos esté viendo en este momento, les encanta. Ahora, súmenle que van a bajar peso de una manera natural, así es que pueden tener esta gran ventaja dentro de Body and Fit. Fácil, sencillo, lo pueden adquirir dentro de Expo Emprende. Ahora, coméntanos, ¿alguna promoción que quieras lanzar o bien qué se va a dar ahorita aquí en el sorteo que vamos a tener en Expo Emprende? Claro que sí, ahorita por estar en la Expo tenemos 10% de descuento en todos los productos y en la rifa que se hace aquí en el bazar se van a regalar unas cápsulas pop para el cabello. Así es que ya saben, vengan y consuman desde ahorita, llenen ese boletito para que se lo puedan llevar, además que si hoy termina, es cierto, la Expo Emprende, pero tú quieres consumir todo lo que tenemos dentro de este stand, lo puedes hacer, pero tus redes sociales para que desde ahorita vayan y chequen. Claro, estamos en Facebook y en Instagram como Body Fit MZT. Perfecto, fácil y sencillo para que te veas esa silueta perfecta, la silueta de reloj que todas queremos en Body and Fit Mazatlán. Seguiremos recorriendo dentro de Expo Emprende para mostrarte todo lo que tenemos para ti.